¿Tú qué sabes? ¿Tirar un dado sabes o no? ¿Tirar una moneda? ¿Cuál es la probabilidad de que te salga cara al tirar una moneda? Vale. ¿Y de que te salga un 3 al tirar un dado? Bien. Vamos bien. ¿Y si tiro dos monedas? ¿Qué hago? Entonces sí sabe, tío. ¿Con qué te lías? No cae. Bueno, los típicos problemas que caen son un arbolito, por ejemplo, tira dos monedas. Pero ya que has preguntado, le da la fórmula de la unión, ya lo vamos a hacer. Tira dos monedas. Probe de que salga cara y de que salga cruz. Entonces, esta es la primera tirada. ¿Vale? Luego, como tiras otra, en la segunda te puede salir cara cruz, cara cruz. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Un medio. Un medio, que salga cruz. Un medio, un medio, un medio, un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara y cara? Un medio por un medio, un cuarto. ¿La probabilidad de que salga cara y cruz? ¿Dos cuartos? No. ¿Por qué dos cuartos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que lo mismo que el cruz y cara? ¿Cruz y cara? Cruz y cara sería un medio por un medio. ¿Pero como aquí va a estar cara y cruz? ¿Le va a gustar el cruz y cara? Ya. ¿La probabilidad de que salga cruz, cruz? Un cuarto también. Es lo que tú has dicho. La probabilidad de que salga cara y cruz, no importa el orden, es un cuarto más un cuarto, dos cuartos, que es un medio. ¿Vale? Probabilidad de que no salga cara. Vale, este es un tipo de problema, yo creo, los árboles. ¿Lo has hecho con bolita o no? Es el fin.